No me gusta que se me note que yo te extraño, vivir en la noche Es diferente si tu lo sientes, pero no seré yo la única demente A ella le gusta que le compre Dolce, solo tira un beso y nos vamos en el Porsche Me gusta porque es diferente Me dice que le gustan los delincuentes Y no paro de pensarte Me paso día y noche buscando y no se donde encontrarte Por ti o cualquier parte No paro de pensarte No puedo olvidarte y aunque trate de no buscarte yo suelo soñarte Aunque no lo quiera hacemos las cosas Baby a tu manera Por ti recorro el mundo y explotamos la visa Cuando me necesites mamacita me avisa Solo montaña y no esto ni la supervisa Dale fuma y déjate llevar por la brisa Que hoy nos vamos pa' la disco Cuando la operaste de pie a cabeza y soy yo quien la he visto Pa' cuando te hable Tu novio baby déjale el pisto que le choro Ya listo Se le subió la bellaquera Trae un poco de estucia en la cartera Ella quiere ser mi gandolera La más rica de la esfera Y no paro de pensarte Me paso día y noche buscando Y no se donde encontrarte Por ti o cualquier parte No te, no te compro no me vendo Por eso es que no pretendo Que te quedes para siempre Si te vas no te detengo Crees que el amor es un lego Lo confunden en apego Pero si quieres un siempre contigo baby me enredo Y a ti yo voy a soltarte Si sigues dudando conmigo en quedarte No voy a seguir pero pa' aclararte También tengo a unos phantomys buscándome Río porque ya no son na 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 Te simula monta en todo como bien pana Compremos unos pasas y nos vamos para Venezuela Y que no sepa nadie porque aquí son todos ramas A ella le gusta que le compre Dolce Solo tira un Demi y nos vamos en el Porsche Me gusta porque es diferente Me dice que le gustan los delincuentes Y no paro de pensarte Me paso día y noche buscando Y no se donde encontrarte Por ti o cualquier parte No paro de pensarte No puedo olvidarte Y aunque trate de no buscarte Ya suelo soñarte Aunque no lo quiera Hacemos la cosa baby a tu manera Tani no es Tony Contando el money Pa' que no estés Tony Pa' que no estés Tony Tainecita Ja ja Yo soy la receta pa' su reggae tonto No sean los tonto Y nos fuimos pa' la baby Y pa' todas las ladies For this shit Hollywood Pa' que sepan Tainecita 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 Gracias.